Este convenio, estas instituciones y estas entidades lo han firmado para poder, bueno, como ya saben ustedes como participantes, haber tenido la suerte de poder cursar el oficio y, bueno, certificar todo eso que han hecho el año anterior. Es un momento para poder capacitarse, para poder aprender, para poder estar a las alturas de las circunstancias. Estamos acompañados por todas estas autoridades que representamos hoy y por el excelente trabajo que hacen en la Oficina de Empleo. La verdad que yo es solamente el motivo de agradecerles al equipo de trabajo y a ustedes por darse la oportunidad para poder capacitarse. Quiero decirles que durante el transcurso del año 2017 se generaron 360, 364 puestos de trabajo a través de los diferentes programas que tenemos a través de la Oficina de Empleo que provienen del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. Aproximadamente esos puestos de trabajo que se generaron son prácticamente una inversión en fondos que llegaron para salario de 6.700.000 aproximadamente que bajaron a la ciudad de Hernando y que se transformaron en eso mismo, el salario, el tener la oportunidad de empezar a trabajar. Así que para nosotros es un orgullo seguir sosteniendo esta Oficina de Empleo y seguir trabajando también con CEDER que es quien los capacita y con otros programas que vienen del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación. No hay otra manera de crecer si no es la que encontramos hoy aquí en esta mesa, de trabajar todos juntos, de hacer cada cual lo que nos toca hacer, en el caso mío como intendente, en el caso del legislador Escarlato como legislador, Jorge nos acompaña en el Consejo, Director de Promoción Social, en la Secretaría, cada uno de nosotros. Y ustedes, es esta oportunidad de darse el conocimiento y todo lo que ustedes hayan. Bueno, saludarlos a todos, muy buenas noches, realmente una alegría compartir con todos ustedes un momento tan lindo como el que vamos a tener ahora y realmente es una linda experiencia que vamos viendo que se va repitiendo en distintos lugares, en los distintos talleres, en las distintas capacitaciones que se van llevando adelante. Y eso es muy bueno, es muy importante porque es la posibilidad, la oportunidad de ir buscando nuevos caminos, nuevas oportunidades. Sin ir lejos, ustedes vean el cambio cultural que ha generado la llegada del Internet. Esto ha abierto panoramas y horizontes, pero impensados. Es más, seguramente hoy nosotros aquí no tenemos claridad de cuáles van a ser las carreras, los distintos estudios, formaciones, que van a ir apareciendo con estas nuevas tecnologías en los próximos tiempos. Por eso, la que nos queda a todos los que formamos parte de esta sociedad es capacitarnos, formarnos en distintas actividades, todas, en búsqueda de buscar el camino, la nueva posibilidad de trabajo. Así que el trabajo que han realizado todos en conjunto realmente es muy lindo, nos pone a todos muy contentos de este trabajo mancomunado que se va haciendo, en este caso, con la provincia, la nación, la municipalidad, todos juntos, con un mismo objetivo, de buscar dar una oportunidad que ustedes, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, las buscan y la estamos compartiendo en la noche de hoy. Así que agradecerles mucho esta oportunidad de compartir este momento a todos. En lo que es a nivel departamental, el CEDER se encuentra ubicado, para los que no conocen, en Río Tercero, de su casa central, que actualmente está con 600 alumnos que están cursando capacitaciones. Y respecta, tiene desde la localidad de Corralito hasta Oliva, Villas Cazú y Colonia Alma, y todo lo que está sobre la ruta, son localidades que dependen del CEDER de Río Tercero, y trabaja con todas las capacitaciones de formación profesional. En toda la localidad estamos presentes, y bueno, nuestro principal objetivo es darle la oportunidad a la gente de que pueda capacitarse y pueda llegar a poder conseguir su objetivo, su trabajo, o especializarse en la temática que ustedes deseen, como en esta ocasión, en el curso de asistencia en cocina y instalador sanitario domiciliario, que bueno, aprovecho para decirles que Jesús no puede estar presente por tareas de trabajo en la localidad de Río Tercero, y agradecerte, Nati, por todo el trabajo que hiciste, y este año vamos a seguir trabajando. Aprovecho el medio, ya que están los medios de comunicación, y de dar algo que estuvimos trabajando con las chicas de la oficina, sepan que vamos a estar dictando nuevos cursos, algo ya hemos informado, vamos a estar dando curso de asistencia en pastelería, por la demanda que tuvo el año pasado, se va a volver a dictar asistencia en cocina, y bueno, estamos trabajando también con otras instituciones locales, como es la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, como son instituciones que están en la localidad, para poder aprovechar un 100% y poder darle la oportunidad a todos los vecinos de la localidad de Hernando con estas capacitaciones, como así también seguimos trabajando con todos los programas que tenemos a nivel provincial, que gracias a Dios son muchos, desde la Secretaría de Equidad, hace muy poquito se agarró la inscripción del programa PILA y el programa Por Mí, y siguen abiertas, dejo las puertas abiertas para que también trabajemos en conjunto con la oficina y con Ramón, el programa PILA, que es para hombres mayores de 25 años. Agradecerles a ustedes, haber confiado en la gente que los ha capacitado, los he visto noche tras noche hacer un gran sacrificio, dejar sus hogares, sus familias, a veces ir con los niños a la capacitación, y bueno, hoy se ven los frutos coronados, así que bueno, sabemos que la demanda ha sido mucha, hay más de 200 personas para los próximos cursos que se van a dictar, así que señal de que les ha gustado, y bueno, esperamos que continúen de esta manera. Muchas gracias. Muy bien, Natalia Charcón, que fue la encargada, ¿no?, la instructora de este importante certificado que obtienen hoy en día para ser asistente de cocina. Bueno Natalia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno Natalia, un lindo grupo, ¿no?, el que te tocó para poder instruir. Sí, la verdad que al principio, cuando entré por primera vez en el aula y me encontré con más de 40 personas, un poco dio miedo, pero decir, uno por ahí no sabe manejar tanta cantidad de gente, ¿no? Y bueno, cuando fueron pasando los días, esas personas se fueron integrando, por decirlo así, y generamos un lindo grupo, una linda amistad, porque más allá del compañerismo, y de que bueno, ahora son todas colegas, se generó una linda amistad, un lindo... ¿Cuántos meses duró este curso? El grupo, el curso duró tres meses, tres meses, cuatro veces a la semana, la verdad que pasamos muchas horas juntas, muchas horas juntas y todas bien aprovechadas, sí, sí, cocinando y aprendiendo, porque no solo se dictó la parte de cocinar, sino también la parte teórica, que fue lo que más exigí, y obviamente cuando salen del curso no es solamente saber cocinar, sino cómo manejarse con los alimentos, ¿no es cierto? Según adelantó Santiago Zanotti, va a haber más cursos. Sí, están armando, estamos... o sea, yo estoy informada, hasta cierto punto, se van a dictar dos cursos, otro de cocina también, y uno de pastelería. El de pastelería y el de cocina este año van a ser un poco más cortos, pero en tiempo, pero no en contenido, en contenido se va a dictar lo mismo. Bueno, gracias Nathalie. No, por favor, gracias. El director departamental, Lichi Escarlato, Lichi, seguramente se te ve contento. ¿Qué importancia, no, estos cursos? Excelente, hola, ¿cómo está querido amigo? Digo, realmente es muy lindo, porque uno ve en los ojos de las personas la expectativa de una nueva oportunidad, y eso es lo que tienen de lindo las capacitaciones que vamos viendo en los distintos lugares del departamento, tercero arriba, donde se están dictando, donde se han dado los distintos cursos, realmente la alegría en la gente, porque en estos tiempos difíciles hay que prepararse, hay que capacitarse, y es absolutamente necesario. Vos recordarás, Mati, que el otro día lo hablábamos con Mateo en una entrevista en la que conversábamos justamente de la evolución de las tecnologías y cómo progresivamente van a aparecer nuevas profesiones y carreras para formarse, porque no sabemos de a cada año que este avance de la ciencia a dónde nos va a llevar. En ese camino, todo tipo de capacitación, todo tipo de formación es una gran oportunidad para las personas, y es por eso que yo felicito muchísimo a todos, a todos los que trabajaron para que esto lo pudiéramos hacer realidad en un trabajo conjunto, mancomunado, como debemos hacer las cosas entre todos. El día pasado hablábamos con el intendente preocupado, estábamos con el Gustavo de que nos faltaba que nos mandaran la última cuota, ya llegó la última cuota de 10.200.000 para cumplir el 100% del compromiso del gobierno de la provincia de Córdoba, del gobernador Schiaretti, con Hernando para finalizar la obra que empezó la gestión de Jorge con el gobernador de la Sota. ¿No tiene que faltar mucho leche para cortar la cinta? No, 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 el gobernador seguramente ya va a programar para venir, con Gustavo recién decíamos determinar los detalles que faltaban, no más, para que ya puedan hacer las pruebas de carga, todas esas cosas técnicas que hay que terminar para ya poder inaugurar y empezar a disfrutar de una obra que esperamos todos los hernandeses durante años y que creo que va a empezar a permitir una diagramación de ciudad también distinta con el paso del tiempo. Estas son las obras que al principio uno las mira un poco y después con el tiempo se cobra valor e importancia.